Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar con este cantoría y concierto. Bueno, el objetivo, sabrán ustedes que es para que los chicos puedan tener su viaje a San Luis, al encuentro nacional de coro que se llama Merlot de América, que se va a desarrollar el segundo fin de semana de noviembre, justamente en Merlot. Y bueno, esta noche hemos tratado de juntar un poco de varias generaciones que están haciendo música, un poco de familia, un poco de amigos, y obviamente la cantoría que va a estar cantando, como para darle un marco también diferente a lo que habíamos hecho anteriormente en el club social, que realmente estuvo muy bueno, muchas familias y amigos acompañaron. Pero bueno, entonces quisimos hacer algo un poco más íntimo, por llamarlo de una manera un poco más acústico. Y bueno, vamos a comenzar primero que nada agradeciendo a todos los auspiciantes que hicieron posible esto. ¡Gracias! 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 Desaparecer Pero los dinosaurios Van a desaparecer Se trajeron mi amor Y el sábado de la noche Un amigo se encará Oh mi amor Desaparece el montón Si los pesados mi amor Llevan todo ese montón De equipaje en la mano Oh mi amor Cuando el mundo tira Para abajo Es mejor no estar atado Nada Imaginen a los dinosaurios En la cama Cuando el mundo tira Para abajo Es mejor no estar atado Nada Imaginen a los dinosaurios En la cama El municipio de Maipú Informa los horarios de higiene urbana Recolección de residuos En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4 En las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana Recolección de ramas y escombros en Maipú Ramas, martes y jueves por la mañana Escombros, miércoles y viernes por la mañana Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos Al teléfono 422-101 En el horario de 7 a 13 horas Viví Maipú en Verde Circular responsablemente en la vía pública Respeta las señales de tránsito Y cede el paso al peatón Si tomas alcohol, no conduzcas No uses celular No circules a contramano Y circulá con los papeles al día Respetá los límites de velocidad Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante Solo dos personas por moto Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante Usá las balizas intermitentes Usá ropa refractaria Si sos peatón, circulá siempre por la vereda No por las bocas calles Cruzá por las esquinas y sendas peatonales Respetando las normas de tránsito Nos cuidamos entre todos El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR Llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas Que busca ubicar a perros y gatos abandonados En una familia que los adopte AMAR no es un refugio ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento Una perra castrada aumenta su expectativa de vida No tiene celos, no ensucia ni escapa Solicitar turnos en dirección de bromatología Madero 383 De lunes a viernes de 7 a 13 horas Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto ¡Vivamos Maipú juntos! Entre todos podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya Elimina los criaderos de mosquitos Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales Y para prevenir la transmisión de zika, usa siempre preservativo Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002 Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos Respetemos los horarios de visita Sector de agudos y geriátrico Lunes a viernes 16 a 17 horas Sábados, domingos y feriados De 16 a 17 y 30 horas Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 Y de 17 a 17 y 30 Hospital Municipal de Maipú Dr. Raúl Montalverne Secretaría de Salud y Acción Social Municipio de Maipú Policía Comunal del Partido de Maipú 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos Ante cualquier hecho o situación sospechosa Por favor comuníquese de inmediato al 101 O a los directos 02268 421 013 421 115 Policía Comunal del Partido de Maipú Estamos cerca suyo Lleva a Maipú donde quiera que estés Te invitamos a seguir las noticias Las 24 horas en las redes sociales y en internet www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú te quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días Hoy 20 de octubre celebramos el día del pediatra Justamente porque en 1911 se creó la Sociedad Argentina de Pediatría Y justamente por eso es el día del pediatra 20 de octubre Aprovechando este día quisiera saludar a todos mis colegas Que desarrollan nuestra especialidad que es la pediatría En este caso son 10 los colegas que prestan asistencia pediátrica en nuestro municipio Quisiera recordarlos a uno por uno siguiendo su día de trabajo A los fines de llegar a la audiencia o aquellos que nos están mirando Sería la doctora Guadalupe Marinones que se desempeñaba los viernes Los viernes en nuestro hospital En los centros de atención primaria los viernes el doctor Pablo Atimo El jefe de residente del hospital materno infantil de Mar del Plata Los lunes y otros días también el doctor Martín Calvo Que reside en nuestra localidad Muy especialmente para él y para el doctor Prieto Que no está en el plantel municipal Pero también presta servicio desde hace muchísimos años Junto conmigo a toda nuestra comunidad maipuense Los lunes también el doctor Bernasconi Los lunes también el doctor Mauricio Pons Los martes el doctor Emanuel Sánchez Que está en el hospital La doctora Virginia Berardo en los centros de atención primaria Los días miércoles la doctora Silvia Manuera Oriunda de Mar del Plata Los jueves la doctora Rosana Taita Y bueno, de parte mía y de toda la comunidad Quiero manifestarles un feliz día para todos nuestros pediatras Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro Buenas noches La Universidad de Mar del Plata